No estamos diciendo nada nuevo, llevan su frasco por ahí de silacina o a sedán en la camioneta, pero bueno, la cosa a veces se puede complicar y si andamos nosotros dando vueltas seguramente nos van a pedir que le demos una mano. Suturas de heridas leves, por supuesto tenemos suturas en algún lugar de fácil acceso, vamos a tener que tranquilizar de alguna manera a nuestro paciente. Use sutura de lengua ahí con signo de interrogación, porque muchas veces la sutura de lengua dependiendo de qué grado de corte tienen, yo he tenido cortes de lengua que dependían de un hilo para los cuales necesitaba hacer anestesia general porque no iba a haber manera por el tiempo que iba a demorar para poder suturar esa lengua, pero también hay veces que con una correcta sedación, un buen abreboca lo podemos solucionar y dependiendo por supuesto siempre del temperamento del caballo que estemos atendiendo. Colocación de sondas nasogástricas, hay caballos que son muy muy indóciles en la práctica para colocar una sonda nasogástrica que por supuesto iba a estar siempre lo que digo en anestesia, el criterio, el sentido común, siempre tiene que primar, difícilmente vayan a hacer una macana grande en anestesiología si no tiene criterio y sentido común, eso me he cansado de decirlo y seguiré cansándome. Porque colocación de una sonda, si lo sedamos demasiado, se nos va a complicar incluso sondearlo, o sea que hay que tener mucho criterio en el uso de nuestras drogas. Limar muelas, que es hoy toda una especialidad, pero los que somos un poco más viejos como yo, a mí me ha tocado cuando arrancaba limar y limar y limar y realmente era algo que si no manejábamos bien la sedación íbamos a morir haciendo fuerza. Hoy por hoy seguramente nuestros especialistas, de los cuales les respeto mucho y considero que son esenciales hoy por hoy, deben tener sus propias combinaciones. Para esto vamos a tocar el tema también, colocación de vendaje o yeso, muchas veces el caballo que también, no se quieren quedar quietos, que un yeso con un caballo que se mueve queda mal puesto, no cumple su función, para lo cual tenemos que sedarlo. Una pavada como subir un trailer, los traileros o camioneros también, como los herreros también muchas veces, o en general llevan su propia droga aunque no deberían por ahí, no vamos a entrar en una discusión moral y ética en cuanto a eso, pero sí, llevan su droga, sí, lo hacen ellos, pero en cuanto haya un veterinario cerca nos van a pedir que les demos una mano. Estirpación de queloide y sarcoide, esto puede entrar tanto en este sector, en esta sección, como el de larga duración, depende del tamaño del sarcoide, un sarcoide chiquitito o lo tratamos de forma médica si se quiere, y no voy a hablar de clínica porque realmente no es mi especialidad, pero bueno, he sido clínico, y un sarcoide se puede tratar si es chiquitito de alguna manera, pero cuando uno quiere estirpar un sarcoide, si es chiquito va todo bien, en cuanto son grandes, yo les voy a mostrar un ejemplo, no va a quedar otra que ser una sedación profunda, y les diría más, mi recomendación ahí sería para ir a una anestesia general. Y distocia, distocia también lo podemos tratar tanto con alguna sedación leve y poder resolverlo a campo tranquilamente, hasta terminar por ahí metido en un quirófano como necesario, o sea que tenemos ahí un rango donde jugar con las drogas. Después como procedimiento con sedación moderada profunda, por supuesto hay lavajes articulares, perfusión regional, que le conozco mucho, me mandó el resultado de unos lavajes articulares que hizo de unos potrillos, con anestesia general que le he ido muy bien, tóracosentesis, le voy a mostrar un ejemplo de una tóracosentesis en estación, trepanación de senos, ya son intervenciones si se quiere un poco más agresivas, y que se pueden hacer en estación tranquilamente. Mismo de vuelta les vuelvo a nombrar el tema de la distocia. Extirpación de sarcoides, donde también podemos usar la anestesia general. Sutura de heridas complicadas, por supuesto, y que lo vamos a ver también, tengo unas fotos para mostrarles. Imaginemos siempre en el campo cuando se nos enreda un caballo en el ámbito y se baja del garrón para abajo, y queremos reacomodar todo eso, que en general eso hoy con las nuevas tendencias termina todo enyesado también, para poder abordar ese tipo de heridas seguramente vamos a tener que voltear al animal o hacer una sedación de heridas que viene en profunda. Bien. Hay unos puntos importantes, cruciales, que los que han escuchado seguramente en la otra charla lo habrán escuchado ya, pero lo vamos a repetir, que creo que son cruciales y básicos para cualquier procedimiento. Primero, el peso del paciente, hasta el cansancio voy a seguir hablando del peso del paciente, no podemos decir que ya no podemos tomar el peso del paciente desde que existen estas cintas como la que ven en ese pequeño video, que espero que se vea bien, cintas de circunferencia torácica, donde no hay que hacer ninguna cuenta, donde directamente nos va a estar señalando el peso y le erran por muy, muy poco. Estamos hablando de un error entre 5 y 10, 15 kilos. Lo hemos corroborado. Lo que pasa es que hay que saber usarlas y ponerlas correctamente y hay que leer lo que viene del perfecto y nada más, porque hay algunas que son para poner, como esta que estoy usando, por detrás de la cruz y otras que son para poner arriba de la cruz. Hay unas brasileras que son todas para poner arriba de la cruz, por ejemplo. Y va a variar si no lo pone detrás y si la cinta no está hecha para eso. Por el peso del paciente, como todos sabemos, todas las combinaciones que vamos a hacer son miligramos-quilo. Si arrancamos ya dándole bola entre lo que yo pienso, el que está al lado mío, el recorredor o cualquiera que quiera opinar sobre cuánto pesará el caballo, muchas veces andaremos cerca, pero si le erramos y estamos pesando mal, después no nos va a durar la tranquilización que queremos hacer. Casi se me está. Los que dicen que el caballo patea, el caballo se mueve, en fin. Ese caballo que ven ahí era un potro sacado, es el video reducido, fíjense que tiene hasta tapada la cara. Ahora, no vamos a mostrar el video completo acá porque esto fue una castración, estuvo en la charla de castración, termina colgado del palenque que ven ahí adelante y después lo dormimos y demás. Pero bueno, considero crucial que podamos tener el peso del paciente. Tiempo transcurrido entre la aplicación de cada droga también es crucial. Todos los protocolos que van a haber, van a haber un tiempo entre droga y droga. Esto lo vuelvo a repetir, lo seguiré repitiendo. Hay gente que sabe mucho más que nosotros que dedicó la vida a poder armar estos protocolos. Y lo que logran principalmente ahí es la potenciación de las drogas, que va a hacer que tenga menos efectos colaterales esa combinación. Dure el tiempo que queremos que dure. Por eso siempre digo que las combinaciones que ustedes vayan a ver, que les doy yo, si tenemos el peso real del paciente y respetamos los tiempos, les puedo asegurar que el mínimo que figura en esa combinación, si son 15 a 20 minutos, ustedes asegúrense que 15 minutos del caballo lo van a tener inmóvil. Y eso lo veo todos los días en el hospital donde trabajamos, ahí en Cahuel, donde dice, nos llega a mover un caballo en la camilla o entrando a quirófano puede hacer un desastre. Entonces realmente teniendo esos datos no van a tener mayores inconvenientes aunque se les mueva un caballo a campo, ni mucho menos. La correcta combinación de drogas no es un tema tampoco menor. Sin ir más lejos, hace muy poquito, esta semana, escuché a una colega, una muy linda charla de anestesiología, también por este medio. Ella, su protocolo, digamos, de volteo es uno que yo usé muchísimo tiempo, ahora uso otro, pero usé muchísimo tiempo, que es el protocolo que usa el éter y el guayacólico, por ejemplo, a modo de ejemplo, para tener una idea de la correcta combinación de drogas. Si vamos a usar, por ejemplo, silacina, 5 minutos, éter y el gliceril guayacólico, hasta tambaleo de tren posterior y volteo con ketamina, es un protocolo que yo usaba hace mucho tiempo, una vez que el caballo está en el piso, yo no voy a seguir mi mantenimiento con más éter y el guayacólico, usando, por ejemplo, un triple botero. ¿Por qué? Porque voy a acumular el éter y el guayacólico. El éter y el guayacólico, el primer signo de intoxicación o de exceso, es la parálisis diafragmática con parálisis respiratoria. Entonces, ahí es donde vienen los accidentes. Por ahí, por no haber tomado en cuenta la correcta combinación de las drogas que voy a usar, y por supuesto, cada vez que nos dicen, Raruitos, son 20 minutos y no vamos, piensen que todo puede ser más largo, todo siempre. Los 20 minutos del cirujano son una hora después, y hay que estar preparado con las drogas que vamos a usar. Anagencia pre e intraquirúrgica, bueno, vamos a tocar demasiado este tema, pero sí acuerden y recuerden siempre que todo se paga en anestesia. Un caballo dolorido va a ser un caballo enojado, y ni hablar si es un potro dolorido que se despierte y se quiere escapar, va a ser un asesino serial, un asesino en potencia. Entonces, todo caballo, por más mazo que sea, si se levanta dolorido, entonces tenemos que pensar qué analgesia le vamos a dar y qué drogas vamos a elegir para eso. Y bueno, que tampoco vamos a hablar de los signos de profundidad anestésica, pero bueno, tengan en cuenta siempre los signos de profundidad anestésica, hasta incluso cuando tenemos un caballo en estación. Como premisa, si tenemos un caballo en estación con cualquiera de las combinaciones que quieran, si el ojo empieza con un leve nistagmo, piensen que en cualquier momento se nos va a caer. Entonces hay que estar muy atentos siempre a esto, que es toda una charla larga de profundidad anestésica, pero téngalo en cuenta. Bien, este es otro video, y ya directamente adentro de la manga, para los incrédulos que muchas veces me han dicho, sí, vos podés trabajar con caballos manzos, no, no, a mí me toca trabajar siempre, y bailar con la mafia, como siempre digo, con caballos por ahí, desfamiliares y demás, y todos son asesinos que nunca conocen el bozal. Fíjense, simplemente a modo de ejemplo, que con paciencia cualquier propietario que nos llame para hacer y trabajar con estos potros, va a tener que tener paciencia, no te puede apurar. Fíjense, con mucha paciencia, con un alambrecito logramos pasar, por supuesto que también está cortado este video, este caballo estaba a los altos, se montaba arriba del de adelante, volvía para atrás, con paciencia logramos tomar el peso, y como yo les digo acá, una vez que tenemos el peso y logramos dar una vía permeable, entramos en una vena, acá se acaban los machos, por más loco que sea. Esto es para un poco desmitificar todo el tema, que es verdad, que para ciertas drogas, que lo vamos a ver ahora, el hecho de que el caballo esté esterezado y los potros que están enloquecidos le va a hacer menos efecto, es relativamente cierto, pero ¿por qué digo relativamente? Una vez que tenemos el peso y entramos a la vena, se acaban literalmente los machos. Ya lo vamos a ver. Bien, no vamos a hablar de drogas, ni entrar a hablar de receptores, lo veo loco con todo eso, voy a intentar hacerlo lo más práctico posible, dentro de las posibilidades de este método que estamos usando, pero sí, solamente voy a hablar de los alfados adrenérgicos, que es uno de los más, que son los más, por ahí si se quiere, utilizados para las sedaciones cotidianas, para tener en cuenta, sobre todo la potencia, si se quiere la madre de los alfados, lo que más usamos nosotros es la silacina, es la más comúnmente utilizada, la duración en todos lados aparece, sí, digamos, la duración es de 60 minutos, pero ustedes esperen una disminución ya del efecto, a partir de la media hora, eso se ve incluso, como parte de los efectos colaterales, ustedes saben, los alfados adrenérgicos tienen bloqueo auriculoventricular, que parece que no, pero si no se pueden ocultar, hay un montón de caballos que bloquean después de la silacina, entonces, incluso, el bloqueo producido se va a empezar a ir a partir de los 30 minutos también, y lo que les decía de la potencia, que está escrito en rojo, la potencia por ahí de los alfados, las podemos, si se quiere tomar en cuenta la relación de estímulo de receptores alfa 2, alfa 1, todos los alfa 2 también tienen cierto grado de estímulo alfa 1, no los voy a ver con esto, solamente piensen que la silacina tiene 160 a 1 la relación de estímulo alfa 2, alfa 1, bueno, la dosis es de 0,5 a 1,1 mg kilo, yo uso de 0,5 a 1, es así como lo van a contar en todos los libros, la de tomidina, fíjense que la duración es intermedia, dura más que la silacina, y en cuanto a la analgesia, es mucho más analgésico debido a su potencia, es 261, es 100 veces más analgésico que la silacina, bien, la romifidina no la usamos mucho, acá en pequeños creo que sí, pero en caballos no, yo por lo menos no, la he visto usar afuera, sobre todo en Europa la he visto usar, es de mayor duración, es la que menos ataxia produce en recuperación, eso es algo a tomar en cuenta sobre todo para anestesia general, donde todo lo que demos en la inducción lo vamos a pagar después en la recuperación, entonces es importante este dato, la reacción alfa 2 alfa 1 fíjense que es 340 a 1, es aún más potente, la dosis buena la tienen ahí, es 0,08 a 0,16 miligramos kilo, finalmente, medetomidina y dexmedetomidina, comúnmente utilizada en pequeños animales, muy cara hasta ahora, estoy en condiciones de decirle que el laboratorio Richmond está terminando ya todos los papeles si se quiere, después me va a retar seguramente Juan, están terminando de hacer sus deberes para poder lanzarla al mercado, va a haber dentro de muy poquito una medetomidina de Richmond a un muy buen precio hasta donde yo sé, ¿qué quiere decir esto? que vamos a obtener una droga, un alfa 2 en el mercado 1.600 a 1, o sea que es 1.000 veces y más aún más potente que la silacina. La dosis de 0,05 a 0,02 miligramos kilo, voy a mostrar un ejemplo, yo ya la he usado, es realmente muy muy buena, yo la estoy usando ya en varios casos, simplemente esto es lo que vamos a hablar de drogas para que tengan bien en cuenta el tema de la potencia entre ellas, es lo que más me importaba mostrar acá. bien, esto lo quería mostrar, ven, ahí tiene el mismo potro que teníamos antes en la manga, lo tenemos ya con 1 miligramos kilo endovenoso y acá voy a hacer la aclaración antes de que me olvide, este rango de 0,05 1 miligramos kilo en general vamos a usar para cualquier intervención que queramos hacer de anestesia general, para cualquier, si estamos pensando en una inducción por supuesto usamos 1 miligramos kilo que lo que logra es eso que ven ahí, este potro estaba queriendo saltar de la manga y fíjense no conoce ni el bozal por eso elegí esta y no una de quirófano se acabaron los machos justamente teniendo bien el peso y habiendo dado bien en vena muchas veces el caballo se mueve es normal se nervió un poco su cutaño tenemos que tener bien en cuenta si entra todo lo que queremos dar y tenemos el peso ese caballo estaba totalmente estresado ve muy pocas veces a las personas y fíjense como lo tenemos ya con la silesina es verdad que hace un poco un poco menos efecto pero no por la vía endovenosa la vía intermuscular yo directamente la descartaría para estos temas entonces bueno como ya seguramente todos deben saber se ponen indiferentes al medio bajan la cabeza la bajan mucho se apoyan mucho no tienen facilidad del aire inferior protrusión del pene que también nos viene bien para otros para otras maniobras que tendríamos que hacer o que deberíamos poder hacer mucho desequilibrio parece que se van a caer pero no se caen eso para los que no la han usado fíjense que a veces amaban como que se van a caer aflojan las articulaciones y no se caen como decíamos bueno puede tener menos efectos animales excitados ya lo explicamos y tengan en cuenta que es verdad y se ve mucho cuando uno empieza a ocultar un montón pueden producir lo que auriculo ventricular de primer y de segundo grado eso se ve un montón se ve muchísimo acá lo que hablamos de la limada de muela la limada de muela si bien por supuesto es una especialidad aprovecho para saludar al doctor Miguel Matius que es anestesista y especialista hoy odontólogo que debe saber seguramente combinaciones por último modelo yo les voy contando lo que me sirve a mí y lo que uso yo en este caso va a depender también esta es una dosis orientativa yo he usado 0.5 miligramos por kilo perfecto en animales medianamente dóciles hay caballos que son totalmente indóciles y va a ser a criterio nuestro podrá en vez de 0.5 usar un 0.75 miligramos por kilo para que se quede más quieto y permita que trabajemos mejor lo que va a pasar es que muchas veces no se dice la flechita este va a ser el problema la persona que nos ayuda a ver comunicamos que también hay apoya cabeza hay gente que le gusta colgarlo a mí no me gusta colgarlos yo no he tenido buena experiencia colgándolos pero bueno los que se dedican a odontología yo he limado un montón solamente para un retoque cada tanto si es necesario casi ni hago clínica tampoco me dedico solamente a la anestesia pero bueno realmente me ha funcionado la silasina y hoy por hoy con animales muy indóciles tenemos la posibilidad vamos a tener la posibilidad de usar medetomirina que es brillante el caballero se queda postrado no se mueve se queda realmente anclado donde lo dejemos lo que pasa que la cabeza la va a tener por el piso si uno tiene un ayudante como esta persona que me está ayudando ahí realmente los caballos se apoyan mucho mucho y esta persona se va a quejar cada 10 minutos el caballo se le apoya con los 500 kilos bien es otro ejemplo de uso habitual esto bueno en este caso no es una bichera pero está pensado también para lo mismo un caballo que tenga una bichera si fuera esto es una bichera estaría más sucio tendría los garrones por ahí chorreados me consultaron para ver qué le pasaba por supuesto hubo que revisarlo tenemos que proteger el pene era un macho gastrado de salto de 500 kilos nos usaron 3,5 mililitros endovenosos fíjense que esto es un 0,7 miligramos kilo el caballo protujó el pene nos dejó trabajar pudimos extenderlo tranquilamente hoy por hoy que digamos que otras opciones tendríamos si antes que por ahí me lo pregunten y yo usaría alfa 2 usaría por ahí una media de torneidina como para para apostarle un más si se importa más con una citaidina estamos bien yo no soy muy amigo ustedes van a ver que no tengo muchas combinaciones con acepromacina me adelanto y lo digo ahora en general lo digo después pero porque yo he tenido malas experiencias con acepromacina si bien disocia un poco del medio los tranquiliza mucho pero hay que esperar como hay que parar al mínimo mínimamente 20 minutos para que haga efecto y yo he tenido dos casos de preapismo tengo que admitir que los dos casos fueron por que le habían dado un exceso de acepromacina pero realmente tener un preapismo les pasa una vez si no quieren volver a verlo y por ahí por una deformación profesional como digo siempre toda droga potencialmente vasodilatadora para mí es prohibitiva en los caballos yo la he usado por ahí para tratar una hipertensión intraquirúrgica la acepromacina pero teniendo drogas como la silesina tan a mano hoy por hoy yo particularmente y como les digo esta es mi experiencia y es lo que quiero intentar aportar cada uno tiene sus protocolos y sus métodos van a ver al final les voy a mostrar un protocolo que hay con acepromacina que usan un hospital muy importante europeo que trabajan mucho mucho tienen entre 9 y 10 anestesias por día y meten a acepromacina en todos lados y anda bien y anda bárbaro y trabajan un montón simplemente es mi opinión personal bien esto les puede parecer una pavada a algunos un herraje un herraje se puede solucionar con 0,5 miligramos kilos endovenoso tranquilamente por alguna ayuda o menos aún si quieren va a criterio a mí me gusta la silesina como les digo pero también para los incrédulos he tenido caballos realmente desquiciados no locos desquiciados para para errar que no han pedido sedarlo y con la silesina era como agua he llegado a usar un resto que tenía de dex de dex medetomidina para poder tranquilizar ese caballo por supuesto quedó postrado y quieto lo mismo sería en cuanto a la potencia de una medetomidina pero tampoco la tenía de casualidad tenía eso un curso que le había dado no lo había quedado y realmente me hizo efecto parece un tema menor pero también hay que tener muchísimo cuidado yo he visto también en una herrería dar intraarteriales de silesina o una intraarterial de silesina y ahí se acaban también se acaban los gauchos el caballo los que han tenido la mala suerte como yo por supuesto de haber dado una intraarterial de silesina no terminamos de dar la silesina que el caballo abre los soyares se da para todos lados en el mejor de los casos no se cae pero se da para todos lados incontrolable y en otro caso que también me ha pasado hace muchos años se volean caen al piso convulsionan en fin no se lo desea a nadie pero pasan a mejores familias bien otra maniobra básica y tonta si se quiere el cargar un caballo intoxico más de una vez por supuesto y los camioneros también tienen suasepromacina hace muchos años yo veía los camioneros que bajaban con suasepromacina que tenían suasepromacina en la en la guantera a mi me sigue gustando para estos casos la silesina 0.5 miligramos kilo muchas veces en menos cantidad y muchas veces se terminan dando hasta casi la dosis de inducción pero no hay manera realmente es una pavada pero se golpean muchísimo y hay caballos que no podemos darnos el lujo de permitir que se golpeen no sé si todo estoy hablando acá de la silesina al 10% la que usamos generalmente en equinos acá estamos hablando 0.5 miligramos kilos un caballo de 500 kilos estamos usando 2.5 ml si se quiere pero bueno es cuestión de sacar la dosis y nada bien acá ya tenemos otro caso esto fue un pequeño corte como ustedes ven se enganchó con un clavo en un box medio precario acá se usó si la silesina 0.5 miligramos kilo se puede usar tranquilamente de tomodina si tenemos mucho mejor aún siempre en estos casos se usa una anestésica local lidocaina al 2% en general un antiinflamatorio y un antibiótico no es mucho más que eso incluso un curavichero local como se ve ahí en las fotos pero bueno estos son los casos que decíamos una sutura de cabeza de un animal medianamente manso amerita por ahí darle un toque de sedación le damos 0.5 miligramos kilo y andamos bárbaros acá ya entramos ya a una sedación por ahí moderada profunda espero que se vea bien el video que es muy gráfico esto fue una trepanación de sed ustedes fíjense el caballo ni se inmuta completamente despierto le están cureteando la cabeza y drenando estaba lleno de pus este era un caso de un caballo que venía con una pístula porque había tenido una fractura vieja que nunca terminó de cerrar tenía un pedazo de hueso de hueso adentro se operó en toda quirófana dos veces y se siguió tratando de subicionar esto de esta manera como premedicación en este caso se usó silesina 0.5 miligramos kilo con butorfanol 0.01 miligramos kilo en la misma jeringa se usaron en total 10 ml de heliocadina como anestésicos locales y no para el área donde iban a trabajar y el mantenimiento se fue dando bolos en este caso fueron dos bolos de etomedina 10 miligramos kilo que equivale a ser de 0.01 miligramos kilo en dovenoso y eran bolos de 0.5 ml cada uno y con eso anduvo un procedimiento medianamente corto que en otras circunstancias ha sido muy doloroso esto es un caballo que se portaba muy muy mal me acuerdo la recuperación es inolvidable este caballo en la que no se puede ni parar casi nos quería morder y patear de los pocos caballos que pueden todavía mientras están atácicos tratar de defenderse por ahí si se quiere nos atacaba literalmente y esto sacando a esto iba lo que dije al principio saquemos el caso este del medio ustedes tendrán quizá innumerables casos donde puedan aplicar esto más allá de este no más allá de que están trepanando un seno simplemente quiero aportar en forma de caso esta combinación que seguramente les va a ser de mucha utilidad bien lo que hablamos de la medetomidina este era un caballo que se había operado de cólico un sobreviviente de cólico ven en las figuras de la izquierda las fotos de la izquierda ven el caballo fajado en general se los faja en el post quirúrgico para evitar los edemas que ven ahí en la foto de abajo esa es la herida una foto tomada desde abajo que se ve bien la sutura y el edema alrededor era un caballo que necesitó estar vendado bastante tiempo porque si no juntaba se hacían edemas ahí alrededor de la herida pero realmente se portaba muy mal no lo culpo pobre porque ustedes ven está la faja que está acá estas son tensoplas son muy caras y muy buenas son unas vendas que vienen ya con un pegote que son autoadhesivas si se quiere se pega a la piel del caballo pero pobrecito cada vez que hay que sacar y cambiar eso que muchas veces es cada 48 horas uno trata de estirarlo lo más que puede pero es una depilación eterna para el pobre caballo que ya no podía llegar y nos quería matar entonces acá tiene un caballo con 0,01 miligramo kilo endrobinoso de mede tomidina quedó postrado así todo ojo todo alfa 2 todo alfa 2 por más potente que sea el caballo de golpe puede tener esas reacciones que también tiene con la silacina este de hecho pateó a Mico Kieper que hoy por hoy tiene una fibrosis en el muslo por la patada de este gigantón que está ahí pero bueno realmente no solucionó la vida el tema de la mede tomidina esto extiéndanlo si quieren a una limada de muelas si se quiere lo único que va a tener es que al estar más atáxico se va a apoyar mucho más acuérdense que da 1600 a 1 es la potencia que da casi más de mil veces la analgesia de la silacina es muy buen analgésico y va a estar nada en nada entiendo que va a estar en el mercado y funciona muy muy bien no así la dexmed domina que ya entiendo que no está más acá en Argentina bien este es otro caso interesante y muy doloroso este fue un padrillo pobre que lo fajaron no me acuerdo si hubiera sido entre dos este pobre padrillo en una pelea tenía una fractura de dos costillas en motora que podía ser un cólico por impacción por el dolor que tenía no podía bostear como corresponde pobre así que le pasaba de todo y había que solucionar el problema y no se quería hacer un decúbito espero que se vea bien el video que es muy gráfico están atravesando el tórax y esto que ven acá es sigue siendo hoy por hoy si bien hay un montón un montón de infusiones continuas esta hoy por hoy o por lo menos con la gente que yo tengo contacto de otros lugares que trabajo mucho más que uno es la infusión continua que sigue siendo la madre de las infusiones hay muchas hay infusión continua hay infusión continua de butorfanol hay muchas yo he probado varias y realmente esta es muy fácil de usar y se trabaja muy muy bien ahí tiene el video se da un bolo de tomidina de 001 miligramos kilo se lo digo en 001 miligramos kilo para no usar microgramos que es muy tedioso por eso me tomé la libertad de ponérselo como deberían calcularlo 001 miligramos kilo en mi caso yo uso mucho morfina a mi me encanta la morfina aprendí a usarla de la mano del doctor Muir esto por ahí esta dosis no sé si yo por hoy en su momento no estaba en los libros a 01 miligramos kilo aprovecho para decírselos ahora también 01 miligramos kilo de morfina es un excelente excelente analgésico se puede usar por cualquier vía se puede usar por vía endovenosa tranquilamente que a esta dosis no van a tener ninguna alteración en la conducta del caballo no se va a excitar y tampoco va a producir un hilio que es el gran miedo que muchas veces se tiene usando opioides en los caballos la morfina anda muy pero muy bien en este caso yo me estoy morfina para la analgesia liocaína al 2% por supuesto siempre en donde van a van a pinchar donde van a agujerear los cirujanos y el mantenimiento de esta infusión es totalmente a efecto literalmente a efecto hay que hacerse al ojo como todo hay que empezar a usarlo en un sachet de un litro de solución salina se mezclan 2,5 mil litros de de etomidina y ahí lo tienen eso se da un goteo más alegre o menos alegre de acuerdo al efecto que uno quiera lograr y a como vea que el animal se está comportando y a que me refiero que es lo que tenemos que ver aunque no tengamos un brete tenemos que ver que grado de relajación muscular va teniendo para evitar que se caiga entonces en la medida que el caballo siente mal le abrimos el goteo y nos fijamos ustedes ven van a ver que el caballo va a amagar a caerse va a hacer unos amades con las articulaciones como que amada a caerse saben a que me refiero los que ya han usado por ahí mucho alfa 2 no se va a caer o sea uno se hace al ojo y realmente es muy útil yo he llegado a tener un caballo más de dos horas en una laparoscopía con esta misma infusión en un hospital donde yo trabajé en Dinamarca donde al cirujano se le había perdido una aguja había entrado para drenar un ovario puso una cono rosa no entiendo por qué y la cono rosa flotaba por la cavidad y no la encontraba por suerte la encontró y estuvimos un montón de tiempo con la infusión y realmente andaba muy pero muy bien por supuesto que tenemos otra opción que es un poco más económica cuando no sabemos qué cantidad vamos a usar y no la usamos mucho y no queremos dejar un sachet preparado 05 mililitros de Detto Medina en un sachet chiquito de 100 en general son solo flex a veces son un poco más caros también pero es una opción administrado en una hora aproximadamente un animal de 400 kilos cumple la misma función que lo que estamos haciendo acá este es otro caso no es el mismo que el anterior acá había que sacar un pedazo de costilla de hecho había un extremo que estaba todavía agarrado el único momento donde el caballo sintió un poco fue cuando con una no sé si han visto es como un hilo dental de metal que usan para serruchar los huesos en el momento que serrucharon la costilla el caballo no es que sintió sino que de golpe elevó un poquito la cardíaca y movió la cabeza aumentamos un poco el goteo y no pasó más nada en esta combinación también si uno quiere puede reforzar puede reforzar con butorfanol a 0,01 miligramos kilo a efecto todo es absolutamente a efecto yo soy un insistente en que todo sea a efecto darle al caballo lo que el caballo necesita que le den para eso también por supuesto hay que estar bastante metido en el tema del monitoreo y no hablo del monitoreo de la NASA de ningún monitor estrambótico sino que simplemente con los signos físicos de profundidad en este chico como les decía para la paroscopía esto se hizo hace muy poquito si mal no recuerdo la semana pasada una de las paroscopías que se hizo con esta combinación silacina 0,5 miligramos kilo endrovenoso butorfanol esta combinación se usa mucho también para para mucha gente que le gusta dar como premedicación para dormir en la yegua preñada dando menos silacina reemplazando la otra mitad digamos de la ósea de silacina con el butorfanol para para dicen los que les gusta esta combinación para no afectar tanto con la silacina al potri al feto mantenimiento 0,5 mililitros en el salle de 100 como les dije antes creo que usaron llegando a 3 salle y dieron 2 bolos de butorfanol a esta dosis de 0,01 miligramos kilo sobre todo cuando insuflaban cuando lo insuflan para la lápara o con CO2 se ponen muy molestos a veces los caballos pero bueno fue con éxito les vuelvo a repetir todos estos protocolos los pueden usar para los casos que ustedes consideren necesarios esto a mi me gusta mostrárselo con casos con casos clínicos digamos es la manera que por ahí elegí para intentar hacerlo práctico ya que no los tengo a todos acá adelante y no podemos tocar equipos y tocar caballos criocirugía otro que vengo haciendo desde lo vengo viendo tuve la suerte de trabajar con el doctor Gleminetti que es nuestro director actual del hospital hace muchos muchos años yo arranqué de ayudante cuando estaba todavía en la facultad de él que viene haciendo criocirugía y hemos hecho muchísimas en estación muchísimas en estación con el protocolo anterior es más o sea este caballo de la izquierda que tenía un carcinoma en el ojo párpado prepucio en fin en la izquierda lo hicimos en estación lo hicimos con bolos una como vimos anteriormente con bolos de utorfanol combinado con silacina ni siquiera con detomidin y lo otro bueno el video que ven ahí al costado es de una criocirugía en quirófano pero por qué lo puse pues totalmente lo hemos hecho a campo un montón de veces lo hemos hecho a campo aunque parezca muy cruento ustedes ven ahí un amasaque que parece una porquería bueno era un tumor horrible esto a campo hemos hecho muchas quirocirugías ahora vamos a ver algún protocolo de anestesia general a título informativo es un trabajo que está hecho no es que vamos a usar esto pero para que vean que hay infusiones continuas más complejas con bombas de infusión y demás este es un trabajo que he publicado hace muy poco por el doctor Juan Pablo Afuncia si bien figuro yo figuramos varios acá realmente el que trabajó en esto y realmente se dedicó a tratar de buscar una infusión es el doctor Juan Pablo Afuncia actualmente nuestro segundo cirujano del hospital que me ha sido infiel y ha sido uno de nuestros mejores anestesistas y le pasó a cirugía cosas que pasan este y este trabajo es simplemente un ejemplo que quiere lo puede buscar y lo puede ver no sé si una premedicación con silesina de 0,8 miligramos kilóndrominoso y una infusión continua de remifentanilo no me voy a delirar hablando ni me voy a ir por las ramas como varios deben estar pensando con remifentanilo es simplemente que sepan que está que se puede usar hemos publicado un trabajo anterior que se puede usar como analgésico intraquirúrgico lo único que tiene es que va por infusión continua porque se metaboliza muy muy rápido entonces a los 10 minutos reloj ya no está más en circulación es una de las bondades que tiene y bueno de ventaja hay que saber combinarlo con otras drogas no me voy a ir en esto porque es muy bradicárdico entonces hay que compensarlo en fin hay maneras de darlo este era un trabajo que se hizo para ver o intentar usar una infusión continua de remifentanilo y silesina en esta acción para cirugías convencionales bien vamos a desglosar a una intervención por ahí un poco más compleja para que digamos que ameriten una anestesia general yo esto se los estoy digamos estoy transmitiendo en mi experiencia y lo que yo uso habitualmente lo que a mí me ha dado resultado y lo que habitualmente estoy usando tanto a campo como en el hospital una premedicación de silesina a un miligramo kilo yo uso la silesina como preinductora y siquiera como premedicación siempre un miligramo kilo es la dosis que yo uso cinco minutos les vuelvo a repetir el tiempo es fundamental y les digo con conocimiento de causa cuando yo arranqué hace varios años por ahí yo daba la silesina y los ciruganos con los que yo trabajaba estaban metas a charlar y que se lleven los 20 minutos se acordaban dale dormilo Raulito y por supuesto me alteraba absolutamente toda la anestesia entonces sí o sí tengamos el celular puesto en cronómetro un cronómetro de pulsera como uso yo en el reloj soy un enfermo de los tiempos tengo tres cronómetros en el reloj así que el primer tiempo que hay que tomar es el que transcurre entre la premedicación y la inducción si queremos que nuestro volteo dure el tiempo que debería inducción que termina 2,2 miligramos kilo más de acepam midazolán ser un miligramos kilo endovenoso en la misma jeringa lo uso yo pueden darlo separado si quieren y respetando el peso y el tiempo como habíamos hablado de la administración de las drogas la duración asegurada yo les aseguro que respetando todo tienen 15 minutos que el caballo no se va a mover para los que castran rápido 15 minutos es en el peor de los casos de muchos caballos más sensibles que están más de 20 minutos siempre digo para el tipo de castra rápido le sobra lo sumo con un bolo más ya lo vimos en castración lo tienen solucionado bien logramos el decúbito más intubación pongo más intubación ¿por qué? como ya bueno ya van varios que seguramente ya me han escuchado decirlo hemos hecho un trabajo no publicado sino para mí mismo yo tenía esa inquietud hemos medido con máquinas de laboratorio la presión parcial de oxígeno en sangre en caballos recién dormidos hemos medido en distintos tiempos y hemos llegado a la conclusión y hemos podido ver cualquier caballo que dormamos para lo que sea va a entrar en hipoxemia en los próximos minutos va a entrar lentamente en una hipoxemia llamamos hipoxemia a valores de presión parcial de O2 a menores de 90 o 80 milímetros de Hg en general un caballo dormido en cuanto pasan 5 minutos ya va llegando de los 60 entre 60 y 40 milímetros de Hg entonces ¿qué quiere decir este? muchos caballos que se despiertan horriblemente mal tenemos la suerte de que los caballos se la bancan y se la bancan muy bien pero hay muchas veces que le llaman la culpa a que no hay luna al viento sonda al pampero lo que ustedes quieran pero esos son caballos que estuvieron en hipoxemia y atraviesan todos los alambrados y simplemente con una intubación teniendo un traquetubo que por supuesto no estoy diciendo que hay que tener un traquetubo en el baúl para todo el mundo sino el que hace una o dos cirugías dos o tres catracciones no 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 obviamente que por ahí no viene la inversión un traquetubo está cerca de 300 dólares y hay que mandarlo a traer y todo lo que se implica pero bueno sepan que intubando haciéndonos al hábito de intubar teniendo un traquetubo de tamaño 18 o 20 si se quiere podemos intubar una gran gama de caballos insuflando más o menos el manguito del traquetubo entonces si uno lo toma como costumbre intubar van a haber aunque parezca mentira mejores recuperaciones bien el mantenimiento de anestesia parenteral por eso estamos hablando rebobinamos de anestesia general intervenciones que ahora vamos a ver algunos ejemplos en los cuales no nos alcanza con una sedación y lo tenemos que voltear creo que todos somos veterinarios y cualquiera puede hacer un volteo de un rato para solucionar un tema cualquiera sea él entonces el mantenimiento se puede hacer con anestesia parenteral en forma de bolos o infusiones a mi me gustan mucho las infusiones el triple goteo lo que yo vengo usando hace mucho tiempo me da muy buen resultado y que saberlo usar también por un triple goteo digamos en exceso va a tener muchísima taxa y los tiempos de recuperación van a ser muy largos y el doble goteo el doble goteo de silacin y que también anda muy pero muy bien no sé si se entiende lo del triple goteo es el capi ahí solución de este gliceril de medio litro viene preparado ya en medio litro pero viene al 10% entonces tenemos que llevarlo al 5% por eso que ahí les puse más 450 ml de solución fisiológica para llevar ese éter al 5% para que no nos produzca hemólisis intravascular que es lo que habitualmente produce y yo lo he visto en muchísimos casos que empiezan a arruinar chocolate después de un rato de anestesia en el piso no todos pero una gran mayoría de caballos entonces llevarlo al 5% hace que eso no ocurra entonces en un litro ponemos 10 ml de silacina al 10% y 20 ml de ketamina al 10% el doble goteo es una solución fisiológica de 500 mil litros se puede llevar un litro para el que quiera también van 5 ml de silacina y 10 ml de ketamina y va exactamente igual que el otro a efecto y anda muy pero muy bien por supuesto para el que es rápido y ya sabe lo que va a ser y hay gente que da bolos yo he dado bolos mucho tiempo también antes de usar infusiones ¿a qué voy? premedicación inducción y seguimos con bolos reforzando se pueden reforzar con bolos a mitad de dos si usamos 10 ml para volteo los bolos son de 5 hay gente que usa digamos bolos mucho menores yo les recomiendo usar a mitad de dos que no les va a pasar absolutamente nada y les va a durar más el efecto yo lo uso todo el tiempo de esa manera mis refuerzos son a mitad de dosis de inducción hasta 3 a 4 bolos vamos a andar bien si usamos ketamina solo después del tercer bolo cuarto bolo van a empezar a ponerse medio rígidos la tetania muscular hasta convulsiones y nos pasamos de roja con los bolos pero se pueden alternar con silacina también a mitad de dosis a 0.5 miligramos kilo por supuesto la otra opción que tenemos es el mantenimiento con anestesia inhalatoria y hoy por hoy hoy por hoy y acá hablo con conocimiento de causa sinceramente sacando el hecho de la compra del equipo sacando el hecho de tener el equipo de anestesia inhalatoria con la anestesia inhalatoria muchas veces igualamos hasta reducimos el costo de una intervención corta y las recuperaciones son abismalmente mejores abismalmente mejores hoy por hoy hay que empezar a incorporar la anestesia inhalatoria en las cirugías a campo por supuesto vuelvo a repetir sacando lo oneroso que puede ser la compra del equipo pero hoy por hoy estamos fabricando un equipo que se puede comprar acá en Argentina es un equipo de excelente calidad yo usé un equipo inglés durante muchísimos años desde el año 90 este es prácticamente el mismo material que se logró después de muchos años conseguir una persona que me ha hecho con los mismos materiales el mismo equipo y es en una versión mejorada de ese equipo donde podemos medir presión del circuito y lograr una PIP a campo tranquilamente y trabajar como si estuviéramos en un quirófano ya vamos a tomar el tema simplemente para compararlos vamos a hacer una anestesia general entonces tenemos para hacer TIVA siendo TIVA anestesia endovenosa total son signos en inglés donde velozmente vamos a repasarlo no vamos a ir con las ramas con esto la TIVA es menor de presión respiratoria mucho más estable o más estable a nivel cardiovascular pero la gran contra que tenemos que lo vemos todo el tiempo cuando a los que nos ha pasado hacer cirugías largas o intentar hacerlas porque no tenemos otra cosa el efecto de acumulación de las drogas pagamos un precio muy alto por el efecto de acumulación un éteglicelico y alcohólico que se quede dado por casi una hora o más vamos a tener casi el mismo tiempo en levantar a ese caballo ese caballo está en un piso duro en el de cóvito muchas veces frío no se agarra la tarde en fin son las contra que tenemos los TIVA se usan andan bárbaro y yo los usé durante muchísimo tiempo la anestesia inalatoria la inducción es muchísimo más rápida se metaboliza mucho más rápido el isoflorano a los 20 minutos de cortado el gas ya no está más muchas veces por eso que tenemos que reforzar con un alfa 2 para que dure un poquito más la recuperación porque se va a querer levantar va a estar consciente pero digamos la relajación muscular va a hacer que se levante muy mal muy atáxico entonces hay que tratar de tenerlo un poquito más en el piso y es mayor depresor respiratorio y cardiovascular eso es realmente así la hipotensión se puede decir que tiene un caballo adentro de un quirófano es isoflorano dependiente entonces por eso el concepto nuevo de anestesia general balanceada en lo que tratamos de dar un poquito de TIVA un poquito menos de gas para poder manejar mejor esa presión arterial que es el principal monstruo que tenemos con los caballos que están metabólicamente descompensados hablando de anestesia general a campo y de cirugías programadas esa mayor depresión cardiovascular generalmente en la gran mayoría de los casos no se ve no se ve se puede trabajar tranquilamente a campo con anestesia inalatoria sin padecer de grandes complicaciones las grandes complicaciones esta gran diferencia se ve más que nada en los animales metabólicamente descompensados como puede ser un cólico o caballos muy doloridos en animales muy descompensados que ya entran por ahí con una presión diastólica de 9 o 12 ya no hablamos de presión arterial media sino hablamos de diastólica en animales que están descompensados no me voy por las ramas por ese lado no tiene nada que ver simplemente para comparar un método con otro bien esto es nada más tengo acá un par de videos para que vean un volteo sigo insistiendo con que termina de cepán que termina minasolán son muy controlados prácticamente en todos los casos caen en cámara lenta se sientan y uno los puede manejar este es otro el curso de Abra en Córdoba esta es una cursante por eso le digo a mi me gusta que la gente meta mano es la única manera de que se aprenda realmente a manejar un volteo y a manejar un caballo fíjense que está ella sola manejando el volteo un caballo grande es un puro grande en este caso como ven ese pataleo es típico de cuando tiene poca relajación y se adelanta por ahí la inducción y la silacina no hizo el efecto que esperábamos pero es simplemente un pequeño pataleo que como ven ahí queda listo para seguir es de otra inducción a campo de animales totalmente indóciles donde la ketamina minasolán se dio en la manga esto lo han visto los que hicieron ya han visto castración conmigo una manera es largarlo así solo y otra por ahí muchas veces hay un poste ahí cerca donde se lo sata el caballo se sienta se palenque un poquito y se sienta en cámara lenta en este caso se lo largó solo acá hicimos 10 castraciones en las cuales 5 hicimos tiba y 5 hicimos inhalatoria las recuperaciones con inhalatoria fueron abismalmente superiores controlan mucho más la cabeza al caer no pegan prácticamente nunca el lapidazo en el piso que es el principal miedo que tenemos cuando está hasta bici un animal que uno no lo puede ayudar acá tienen una recuperación 29 minutos de anestesia inhalatoria con un tiempo de recuperación de 16 minutos fíjense que caballo este está 16 minutos para que no les miento que soy un loco de tomar los tiempos van a odiar mira los rojos fíjense los que conocen y están con anestesia parenteral y han hecho muchas así es como arranqué yo con inhalatoria o sea a mí un día me dijeron mira con el tiempo que vos tenés haciendo parenteral y las horas perdón no las horas me refiero con el tiempo que vos tenés un caballo dormido el día que te pasés inhalatoria te vas a morir de risa no dijeron morir pero bueno hay gente que yo sé que trabaja mucho pero de hecho le mando un saludo hay una gente de San Juan que sé que trabaja muchísimo muchísimo estuvieron en nuestro curso de septiembre pasado que sé que trabaja muchísimo en parenteral el día que agarren un equipo de inhalatoria realmente van a trabajar muchísimo más cómodo para cirugías largas fíjense que tenemos una cirugía larga esto es una castración acá tiene otro caso este tuvo dos horas y media este caballo fíjense cómo se levanta en 32 minutos desde que cortamos el barco por supuesto que el perro vino gratis ¿no? tenemos un perro que nos muere los garrones que hay que tratar de no tener pero bueno es una potranca de 280 y pico 82 kilos si mal no recuerdo simplemente para que vean la calidad y que empiecen a pensar en incorporar en este cine de la toda la cama bien este es el equipo ¿no? este equipo como les decía brevemente yo lo estoy usando hasta en bovinos estoy durmiendo toros vacas adultas en realidad estoy durmiendo muy muy tranquilo solamente mostrarles lo que les decía a diferencia del otro este equipo esto que ven acá es un manómetro de presión de circuito no los voy a enloquecer con esto pero ¿qué es lo que podemos hacer con esto? podemos hacer una anestesia general con una PIP una PIP es la presión es mantener semi insuflados los alveolos para evitar el colapso alveolar todos nuestros caballos apenas los dormimos para cualquier tipo de intervención ya están colapsando los alveolos eso lleva a que tenga una masa funcional muy chiquita del pulmón con el pasar de los minutos y hoy por hoy cosa que yo no veía que yo en las anestesias inalatorias con equipos portátiles esto no se veía esto fue un capricho mío si se quiere podemos igualar cualquier tipo de anestesia quirófana con este este mismo equipo se puede meter en una mesa dentro de un quirófano donde ustedes quieran es no ferromagnético para que le interese alguna vez si se quiere meter el equipo dentro de un resonador bien vamos a tocar el tema de distocia pues está al final porque la distocia o la podemos manejar o la podemos manejar en estación con animales dóciles pero si todo se complica vamos a terminar en una general sin lugar a dudas en un principio con un animal dócil si la sina como vimos ya antes como la hemos usado siempre hacia los 5 miligramos kilo si no funciona podemos aumentar a un miligramos kilo que es la dosis que estamos dando como preinductora recuerden que un miligramos kilo van a tener muchísima ataxia el animal va a bajar la cabeza se va a apoyar muchísimo saliendo todo eso se puede intentar manejar esa distocia con un animal en estación podemos hacer la versión mejorada de 0.5 miligramos kilo bajar la dosis y decir así en la mitad y agregarle gustorfanol entre 0.01 y 0.04 miligramos kilo a mi me gusta usar 0.04 miligramos kilo mezclaro la misma jeringa vamos a lograr un poco más de algecia y un poco más de potencia no se va a caer pero va a tener más potencia que se puede ir reforzando si se necesita ambas drogas alternadas a mitad de dosis si necesitamos un poco más de algecia o más tiempo para poder tratar de solucionar esa distocia en estación lo que vimos antes también es extensible a esto fíjense luego de comprobar por supuesto el grado de ataxia que no esté demasiado atáxico podemos empezar si todo se complica y prolongar en el tiempo lo que tendríamos que hacer por lo que sea la misma función continua de la retomodina tranquilamente se puede empezar a utilizar en este caso de la misma manera que lo vimos anteriormente por supuesto esto puede terminar en una anestesia general para la anestesia general más que nunca recomiendo tener algún tipo de equipo o dispositivo digo dispositivo porque bueno no es para esta charla hay válvulas de demanda con las cuales uno puede solucionar también el tema de la distocia lo que pasa que para solucionarlas brevemente y no vamos a entrar en distocia en general se levanta el tren posterior del caballo con un malacate si se tiene o con un malacate eléctrico o lo que tengan se levanta para llevar todo hacia adelante y poder reubicar al feto para poder sacarlo sin ningún dispositivo de la anestesia general sin un equipo como el que vieron ese equipo que se está fabricando acá uno tendrá 10 minutos o 15 resumo antes de que se lleve a poder entrenar grave hipoxemia si uno la puede ventilar aunque sea con una bolsa o con una águla de demanda se puede tener muchísimo más tiempo se puede estar una hora peleando para poder sacarlo a ver sé que muchos de ustedes seguramente lo han hecho y más de una vez se han pasado de los 15 a 20 minutos les vuelvo a repetir los caballos la recontrabancan tenemos la buena suerte para nosotros y la mala suerte para ellos si se quiere pero sepan que esos caballos están en una hipoxemia a ver que solamente es solucionable en ese tipo de decúbito no sé si me entienden decúbito dorsal miembros posteriores no llega a 90 grados pero casi para tratar de reubicar para no llegar a la cesárea una cesárea es peor para el anestesista por lo menos es mucho más conflictivo una cesárea que un abdomen agudo muchas veces hablando de de castración de histosis y castración los métodos en el mismo lugar porque estamos en la misma por ejemplo castración en estación yo sé que varios de ustedes deben hacer castración en estación de hecho tengo amigos que lo hacen yo no lo recomiendo y me animo a decírselo con conocimiento del caos conozco grandes veterinarios del medio que toda la vida toda la vida han hecho y toda la vida me han dicho yo hago castración en estación es mucho más fácil no hay problema el caballo se va caminando no hay que solucionar una recuperación y demás pero conozco ya dos grandes referentes del medio en los cuales hace muy poquito algunos y hace un poquito más de otros han tenido problemas de eventraciones con la castración y ahí te quiero ver lo he visto también en otros países he visto eventraciones y que el caballo está por ahí sedado sin dolor pisoteando las vísceras y eso no tiene exclusión así que sabiendo hacer una buena anestesia para enterar o si se tiene el equipo una anestesia inalatoria realmente se puede evitar todo eso que muchos de ustedes por ahí si hacen mucho mucho sepan que las estadísticas les juegan ojalá que no ojalá que no pero realmente hay problemas con las castaciones en estación esto es el mismo cuadro anterior que está sombrado en la parte de abajo que es como yo manejaría por supuesto tanto una distocia con anestesia general o una castración bien como yo les decía heridas graves heridas graves como esta seguramente varios de ustedes han tenido heridas de este tenor yo las he intentado solucionar en estación a mi no me ha dado resultado en estación la manera es tal cual la tendencia que se está inculcando ahora creo que incluso es lo que se enseña entiendo hoy estas heridas son para un decúbito entonces yo creo que todos tendríamos que tener una idea aunque más no sea de mantener un decúbito de 20 minutos 40 minutos para poder solucionar esto puede quemar un poco más revivar este tejido ponerlo en su lugar y amerita por supuesto un yeso para que todo esto quede en su lugar o ayude por lo menos más allá de lo que sea el resultado entonces ¿qué es lo que pasa? esto no termina acá un animal para recuperar a ver si tengo el cursor acá con este tipo de yesos acrílicos que lleva varios son yesos pesados ojo con las recuperaciones hay que tener muy en cuenta esas recuperaciones sobre todo a campo porque ha pasado y no ha funcionado el cursor las fracturas vienen del yeso para arriba un animal muy atáxico que se para desesperado dolorido hay que tener muy en cuenta las drogas que vamos a usar en combinaciones vamos a usar porque esto puede terminar peor de lo que empezó pero bueno es parte de este juego parte de la anestesia no todo termina cuando está solucionado la parte quirúrgica así que ahora ya tenemos que pararlo y considero que es nuestra responsabilidad de entregarlo en condiciones hernia umbilical es una hernia umbilical un procedimiento que muchos hacen a campo también esta potranca usamos anestesia inalatoria se hizo en un ratito sin mayores inconvenientes lo que hablábamos tiene pasión de queloide en tamaño de este queloide realmente no sé si hay alguien por eso no los tengo acá para preguntarle si hay alguien que encara esto de esta manera con una sujeción medicamentosa en estación no sé sinceramente yo para esto si esto sangra mucho muchas veces hay que hacer un esmarch para poder regular ese sangrado electrovistudí en fin fíjense el tamaño esto es una por supuesto que esto es una exageración es un buen caso para ponerlo de ejemplo pero para los queloides va cualquiera de los métodos que hemos hablado pero yo prefiero tenerlo en debut volvemos al tema delineatoria estas son cirugías largas uno piensa por ahí no un ratito le metemos un cuchillazo no no esto y grandes vasos sanguíneos son todas cirugías largas yo creo que hay otra foto acá sedación a 1 miligramos kilo 4,5 ml de silacina una inducción de 9,9 ml a 2,2 miligramos kilo que es lo que veníamos hablando más 9 ml de diacepam puede usarse en midasolam también lo menos en la imagen de Inca se dore de cúbito y es una anestesia general que se hizo con anestesina con el mismo equipo que vieron anteriormente bien vamos a hablar algo de potrillos que si bien tenemos toda una charla larga de potrillos pero no podemos dejarlos de lado sé que mucha gente tiene temor son chiquitos sobre todo los neonatos pero bueno no es tan terrible los potrillos se pueden anestesiar se pueden anestesiar perfectamente bien para neonatos se puede usar tanto diacepam como midasolam a ser un miligramos un kilo novenoso van a ganar el decúbito los van a tranquilizar muy bien los van a manejar muy bien pero neonatos esto es sensible ya a potris de más de más de de una semana dos semanas si se quiere va a ser muchas veces como agua no lo podemos sujetar para lo cual muy contrario a lo que dicen muchas bibliografías de esto tenemos toda una charla donde se explica exactamente el porqué hay mucha bibliografía que está en contra de la silacina yo les digo que vengo usando silacina hace mucho tiempo con potris por supuesto en general en buen estado de salud o sea se lo recomiendo y yo lo he usado en potris de todo tipo no como inductor pero bueno en potris en buen estado de salud a campo a un miligramo mejor dicho a 05 miligramo kilo hasta los 150 kilos ¿por qué? porque por abajo de los 150 kilos a un miligramo kilo producen de cúbito se nos van a caer a piso entonces lo que debemos tranquilizar con 05 miligramo kilo de silacina en potris en buen estado de salud andan perfectamente bien no hay ningún tipo de problema y si no bueno como están todos los libros el butor formó la 05 miligramo kilo en dovenoso es muy útil también para potrillos pero si necesitamos hacer una anestesia general es exactamente igual que un adulto les digo más metaboliza tan rápido el potrillo pero tan rápido cuanto más chiquito más rápido metaboliza que van a tener incluso inconvenientes en mantenerlo dormido la premedicación entre 05 a 1 miligramo kilo en dovenoso 5 minutos volvemos a respetar el tiempo como venimos hablando hacemos una inducción de 2.2 miligramo kilo igual que un adulto lo que cambia por supuesto obviamente es el quilaje más de acepam y de azolán en la misma jeringa le uso yo hacer un miligramo kilo endovenoso va a producir un decúbito seguramente va a estar menos tiempo en decúbito que un adulto porque metaboliza mucho más rápido hablábamos de 15 a 20 minutos esténse preparados para que se mueva pero bueno un potri no sería tan grave que se moviera porque lo podremos sujetar tranquilamente como mantenimiento miren este mantenimiento lo aprendí hace muchísimos años queta de acepam en la misma jeringa en proporción 3 a 1 me refiero 3 mililitros de ketamina y 1 mililitro de acepam si lo damos a efecto podemos mantener un potrillo dormido tranquilamente esta combinación la uso cuando todo falla cuando hay potris que están bloqueando cuando están a ver hablando más y pronto que se están muriendo y lo tengo por ahí con cebo florano y todo corto todo y lo sigo con ketamina de acepam 3 a 1 así que realmente con conocimiento de causa le digo que sirve y sirve muy bien era una vieja mezcla que se usaba cuando yo hacía pequeños en una clínica donde se hacía mucha cirugía y por supuesto no había todo lo que ahora ni había tanto en este sitio como los adultos también con vuelo de ketamina se puede ir reforzando el triple goteo muchos tienen terror al triple goteo y capaz que no no lo usaría con un neonato pero si potris de un mes dos meses para arriba tranquilamente van a ver que van a necesitar más goteo que un adulto en muchos casos y las recuperaciones son muy muy tranquilas mismo con una inducción de silacina de ketamina de miasolam y bolos de ketamina se puede mantener un potillo perfectamente y por supuesto en la estrés inhalatoria tenemos una versión de ese mismo equipo que vieron para potrillos es mucho más fácil incluso que mantener un adulto metabolizan tan rápido pero bueno ojo no todo es color de rosa porque así como metabolizan más rápido también se profundizan más rápido una anestesia inhalatoria en potrillos muy muy dinámica hay que estar muy encima muy pendiente muchas veces el vaporizador sube y baja todo el tiempo lo mismo es extensible para un goteo en un segundo tenemos un goteo puesto casi a chorro pero en un segundo lo tenemos sin reflejo corneal me explico o sea se inducen y se levantan muy muy rápido acá tenemos una combinación que anda muy bien en potrillos no es aplicable aún todos los que lo han intentado aplicar a adultos no lo han logrado por lo caro por la cantidad que hay que dar y por sobre todas las cosas recuerden siempre que la dosis de analgesia es la dosis de apnea entonces uno no tiene un dispositivo para poder ventilar un caballo mismo en los potris lo hemos usado mucho la premedicación se hace con cistacina 05 miligramos kilo endovenoso la inducción es con el mismo propofola 2 miligramos kilo endovenoso en bolo y el mantenimiento es una infusión continua a 02 miligramos kilo endovenoso que es prácticamente estamos hablando de dependiendo del tamaño entre 1 y 2 mililitros por minuto de infusión continua y ojo que realmente bueno los potis es más fácil porque uno puede conseguir un ambugado de humanos y un tubo endotraqueal un solo tamaño un mila por ejemplo pero si si uno se extiende el tiempo si empiezan a tener apneas esto va endovenoso lento todo esto va endovenoso lento efecto mismo la inducción en el volteo para que lo quiera usar pero tengan muchísimo cuidado si lo quieren usar como analgésico recuerden siempre que produce apnea este poti que ven ahí dejó de respirar hubo que meterle un ambugá anduvo todo perfecto anduvo bárbaro pero el poti dejó de respirar y hay muchos otros potis que no no dejan de respirar y le podemos dar y dar y dar y no dejan de respirar por eso hay mucha variación individual pero basta con que nos toque el poti que deje de respirar que les puedo asegurar que con cualquier manguera que tengamos si no tenemos un tractotubo y algún dispositivo para poder ventilarlo no lo vamos a poder hacer así que es muy útil anda muy bien pero muchísimo cuidado por favor con eso y por supuesto es otra droga que se consigue acá en Argentina y toda la línea de anestésicos que tiene Richmond nada simplemente recordar una intubación fíjense que no es tan difícil no vamos a hablar acá de intubación pero bueno siempre siempre damos intubación en cualquiera de las charlas porque considero que tenemos que empezar a intubar los caballos ventilan muchísimo mejor un principal miedo que por ahí uno tiene el mismo que he tenido yo cuando arranqué es que hago un edema de glotis acá y qué hago y qué puede pasar el único edema de glotis que tuve en los años que hace que estoy en anestesia fue en un quirófano con un caballo que ya venía con problemas así que no he tenido ninguno más arriba de verdad capaz que algunos de ustedes sí por eso es lástima que no los tengo sé que son varios no sé cuántos están hoy escuchándome pero sé que son varios y seguramente algunos tengan algo para compartir que justamente es lo rico de las charlas presenciales a las que vamos a volver muy poco en cuanto esto se levante vamos a empezar a retomar todos los cursos que tenemos pendientes nada esto es simplemente el equipo de la tercera funcionando al lado de una manga así como volteamos caballos en ese mismo lugar también volteamos vacas ¿no? ese es el manómetro que les digo hoy por hoy se puede usar perfectamente el tiempo que sea necesario manteniendo una PIP se mantiene semi insuflados como con cualquier otro equipo esto es medio de una novedad porque los equipos de espontánea de quirófanos sí lo tienen no asilos portátiles ¿no? nada más para que vean que no les miento que un video de queso se está usando a campo hoy por hoy podemos hacer cualquier anestesia a campo al limitante es lo que puedan hacer los cirujanos no nosotros bien ya para para terminar este como les había prometido esta fíjense esta esta combinación si bien yo no no soy muy amante de la sepromacina fíjense 003 a 004 miligramos kilo de la sepromacina lo mezclan con detomidina más metadona estas inducciones son en boxes donde en general en gran parte no todos pero en gran parte de los quirófanos seropélicos no se quedan con el caballo no los asisten para la inducción lo dejan solo esos dos caballos que están totalmente flácidos con la cabeza prácticamente apoyan el mentón en el piso les pegan un palazo bárbaro entran de vuelta inducen igual que nosotros fíjense que usan un poco más de benzodiazepinas usan hasta 0,2 miligramos kilo el caballo cae el problema que yo le he visto a esto en la época que yo me hice cargo de ese quirófano yo les pedí que respetaran mis métodos ellos usaban esto lo que hacían lo que les pasaba yo veía que les pasaba habitualmente es que al hacer pie al hacer pie con el hocico en el piso muchas veces caía todo el cuerpo hacia adelante con esta combinación arriba del cuello del caballo el cuello quedaba extendido sobre el esternón con todo el cuerpo por arriba y para mí eso era totalmente inviable yo no podía no estar al lado del caballo primero y realmente en mi experiencia la que termina de cepán que termina de cepán y en el peor de los casos podemos hasta prescindir de la benzodiazepina si hiciera falta no la tenemos tenemos si la ciniquetamina tranquilamente se puede voltear con las mismas dosis de celacina y ketamina cualquier tipo de potro mientras repetemos el peso los tiempos y lo hagamos endovenoso y no se nos vaya su pután esto era en un hospital de Dinamarca como yo les decía teníamos entre 9 y 10 cirugías diarias arrancábamos muy temprano y nos íbamos muy tarde fue una experiencia excelente pero por eso les digo gente que al día de hoy trabaja y trabaja y trabaja y trabaja mucho más de lo que puedo trabajar yo hoy acá en Argentina y usan esta combinación de la cual no estoy de acuerdo yo tengo otra forma de verlo pero ellos lo usan todos los días sin ningún inconveniente mayor y esto de eso se trata de tratar de darles herramientas para que ustedes puedan decidir qué es mejor y para que en su experiencia cada uno de ustedes pueda desarrollarse lo mejor que puedan en la anestesia bien muchísimas gracias espero haber podido cumplir las expectativas de esta charla que justamente las más lo que parece más sencillas para eso son las más complejas ahí está nuestro instagram está nuestro mail para cualquier inquietud respondemos todo esto es una pasión que tenemos en la cesología aquí más allá de lo que nos gusta el trabajo que hacemos es una pasión logré enfocarme y logré irme por las ramas creo no nos pasamos demasiado así que bueno muchísimas gracias a todos por la atención absolutamente a todos y que hay gente de otros países también así que bueno no sé nuestra señora y moderadora Alessandra vos dirás si hay preguntas Raúl acá estoy tenemos muchas preguntas así que vamos a tratar de responder la mayoría algunas se resumieron así que te he armado de varios de mis colegas las distintas consultas que te voy a ir diciendo empezamos por la primer parte muchos que han entrado tarde o les costó ingresar al audio entonces se perdieron la parte del cálculo de peso ¿dónde se consiguen las cintas que utilizas para el cálculo de peso y en el caso que no tengan la cinta porque se la olvidaron o porque aún no la consiguieron ¿cómo pueden calcular este famoso a ojo la dosificación por ejemplo en una premedicación para una anestesia o bueno o alguna medicación que quieran realizar sí 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 esa es lo que siempre es la misma inquietud siempre está la misma inquietud mire las cintas no conozco yo no sé si realmente se venden acá en Argentina hasta hace muy poquito no se vendían pero son muy baratas están entre 10 y 12 dólares a veces te venden 10 cintas por 18 dólares todo esto es en eBay y te llegan a tu casa hoy por hoy las cintas bien ahora hay una fórmula hay una fórmula que se hace con un digamos midiendo la circunferencia torácica que realmente yo no les voy a mentir hace tanto que no la uso y yo hace tiempo que tengo esta cinta la cinta que tengo yo esta es una cinta inglesa que es eterna que está toda engomada esta cinta tiene incluso tiene incluso unos cuadrados donde la flecha gruesa marca o sea que la oscilación de la respiración está contemplada y a rigor de verdad cuando la cinta me dice 293 yo calculo 293 y es como trabajo acá cintas sé que hay en Brasil digamos para no sé acá podemos tocar marcas no estamos en televisión así que en Mercado Libre no las encontré no sé si habrá alguien vendiéndolas ahora ni a qué precio pero no son muy caras y realmente es lo que usa habitualmente a campo yo les creo lo hemos comprobado en Cahuel incluso con la con la báscula digital así que qué decir no anda muy bien y tiene alguna diferencia entre a veces 10 a lo sumo 18 o 20 kilos que no es diferencia por un caballo adulto de 500 kilos perfecto con respecto hay consultas con respecto al uso de silacina en cuanto a la protrusión peniana si puede pasar igual que los alfa 1 en donde pueda producir una protrusión peniana que se mantenga en el tiempo en el caso de machos enteros ¿tenés experiencia con eso? ¿de la silacina? no de la cepromacina no de la cepromacina a mí no me pasó nunca tengo entendido que no que no debería incluso por su mecanismo de acción realmente no conozco yo a nadie que haya tenido un periapismo pero yo sí como les dije lo he tenido con la cepromacina y fueron como tres cirugías posteriores que tuvimos que hacer para tratar de acomodar el pene uno era un macho entero que hubo que castrarlo anclar el pene adentro del percusio realmente fue muy engorroso no se lo recomiendo a nadie así que simplemente esa es mi experiencia por eso que yo trato de más allá de la vasodilatación que produce o sea mejor dicho sumado a la vasodilatación que produce yo particularmente no la uso pero sé que hay gente como les mostré en ese último protocolo que la usa mucho y anda muy bien con respecto a la anestesia regional que diste para la trepanación de los senos frontales que mostraste un video ¿podés recordarnos más qué drogas utilizaste y cuántos mililitros de lidocaina? Mira en realidad en realidad ¿Me escuchar? Sí, sí te escuché medio entrecortado espérate si querés intento a ver si puedo ponerse la vuelta para que la noten saquen fotos no tengan ningún problema porque a ver por eso les decía en realidad no es la única o sea todo lo que hemos hablado de estación es aplicable a ese caso o a casos similares que tengan que trabajar por ahí en cabeza o que necesiten como una quirocirugía que ponemos acá algún tipo de analgesia o esta misma del padrillo este que lo habían pateado no, voy a ver si lo voy a hacer más gráfico ahí está no sé si se ve bien ahí lo pueden si quieren fotografiar en este caso se usó esta de silacina reforzada con butorfanol para dar analgesia yo habitualmente ahora usaría morfina en vez de butorfanol si se quiere a 0,1 miligramos kilo endovenoso era silacina después de la silacina si quieren pueden esperar 5 minutos que es lo habitual para esperar el efecto de la silacina y potenciar todo con una morfina 0,1 miligramos kilo si la consiguen en muchos lugares donde no se consigue y esto se mantuvo con bolos pero porque realmente no se sabía que iba a pasar pero si yo hubiera sabido que esto iba a ser tan complejo como resultó le hubiera dado una infusión continua como les expliqué en un litro de fisiológica 2,5 ml de domina eso para mí hoy por hoy y lo consulto permanentemente con gente que trabaja mucho mejor y sabe mucho más que uno cada vez que toca una charla o algo que es lo último que están usando ustedes y esto me estoy hablando con la gente de Washington State la gente de Texas A&M y otros lugares donde he tenido la suerte y el privilegio de haber pasado y realmente todavía hay un montón de alternativas que se usan ellos prueban con un montón de cosas y sigue siendo el caballito de batalla los 2,5 ml en el litro de fisiológica pruébenlo que realmente les va a ir bien y es muy fácil de manejar por supuesto apoyado dependiendo de qué patología o qué estén haciendo con anestesia local con una liocadina local la dosis va a depender o los militos va a depender de lo que estén haciendo ahora ojo aprovecho para hacer la aclaración mucho cuidado con entusiasmarse con la liocadina local porque a mí me ha pasado en una creo que era una laparotomía estrellada por el flanco que hicieron una L invertida preciosa con liocadina con una potranca muy chiquita no era una potranca chica de muy poco peso de cerca de 200 kilos pero le hicieron una L bárbara con un frasco entero de liocadina por supuesto todo eso se absorbe y va al organismo y se termina cayendo porque la liocadina es muy atáxica pero bueno con esa salvedad creo que quiero haber aclarado un poquito el tema por ahí sí quedó muy claro con respecto justo que nombraste de nuevo la detomidina hubo consultas sobre el uso de atipamesol ¿utilizás atipamesol en la recuperación y en qué dosis? no no la verdad que no no lo he usado no tengo experiencia yo prácticamente no he usado reversores o sea sí he tenido que usar la germina y sí he usado sí la analoxona como reversor de la etorfina y acá ya estoy hablando en chino me van a querer matar había prometido no irme por las ramas pero para dormir animales exóticos en el caso de las cebras por ejemplo se usa la etorfina para dormirlos sí para meterlo dentro de un quirófano por una cuestión de presión arterial que la etorfina la estaba bajando mucho hubo que revertirla y seguir como cualquier otro équido digamos la seguí con con isoflorano habiendo revertido el 100% de la droga con naloxona pero no 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 he usado no tengo experiencia con reversores nunca los necesité así que realmente no tengo experiencia por eso me encantaría tener a colega acá enfrente para que él me cuente la suya si la tiene de esa manera estaría estaría bárbaro me la pierdo sí con respecto y esta creo que es la última de anestesia endovenosa es con respecto al triple el goteo quedaron dudas de la velocidad de infusión tanto del triple goteo como el doble goteo y en qué procedimientos elegirías este tipo de anestesia y no la inhalatoria en tu caso que podés elegir una u otra ¿hay alguna diferencia en tiempos? me refiero a que el triple goteo tiene alguna limitación en tiempo de duración de mantenimiento sí mira el triple goteo a ver si yo tengo que elegir entre un triple goteo y tengo la máquina de anestesia no lo dudo y no toco el triple goteo ni el doble goteo ni la parenteral a ver mejor dicho nos tenemos que retortar a cuándo usamos a la gran discusión de cuándo usamos tibio y cuándo inhalatoria yo teniendo las máquinas si el proceso que voy a hacer supera los 40 minutos y tengo la máquina no lo dudo estoy haciendo castraciones yo con inhalatoria y se paran mucho mejor no se golpean sobre todo en potros que no conocen el bozal en potros muy indóciles donde no están domados y ven a la gente cada muerte obispo yo elijo la inhalatoria ahora por supuesto que tiene limitante de tiempo una cosa es lo que habría que hacer y otra cosa es lo que habitualmente pasa ahora si vos tenés solamente un triple goteo y el cirujano te dice Raúl no nos vamos a pasar de los 40 minutos a mí me ha pasado lamentablemente tener que tener animales hasta dos horas con triple goteo fue un drama levantarlos o sea la taxia después están casi una hora y media dos en el decúbito después viene la discusión si hay que cambiarlo o no de decúbito que esa es otra discusión o sea a ver para ordenarnos un triple goteo y yo lo recomendaría hasta una hora si se quiere ya estirándonos y sabiendo que vamos a tener problemas para recuperarlo una hora y media un goteo lento ahora la velocidad del goteo que me estaba olvidando ya que era la pregunta inicial es totalmente a efecto es como un vaporizador a ver hay que si se quiere como regla para un animal de 450 o entre 400 y 500 kilos se lo puede poner al principio a chorro hasta un cuarto de sallé o un poquito menos pero por supuesto siempre tiene que estar muy afilado en los signos físicos de profundidad anestésica porque todos los caballos son distintos a uno le va a pegar mucho más entonces yo tengo unos videos hechos para otras charlas cuando hablamos de Tiba para graficar bien qué es un goteo alegre qué es un goteo lento y qué es un chorro un goteo alegre para mí puede ser un goteo lento para otro ¿se entiende? entonces todo esto lo resumimos diciendo que es netamente efecto uno va a hacer gotear más rápido si lo necesita o más lento si ve que los reflejos indican que está demasiado profundo no sé si es claro o sea no hay una regla para el goteo si quieren como regla pero con muchísimo cuidado porque si ha pasado que hay gente que ha tomado esta regla de achorro el cuarto desayé pero que quede bien claro estamos hablando de animales de 400 a 500 kilos porque han tenido accidentes de este tipo de exceso de intoxicación con este glicerí con un triple goteo que parece muy inocuo pero usado mal realmente puede hacer mucho daño tomando esta regla para un pony de 180 kilos entonces por supuesto que ahí el efecto va a ser distinto y va a entrar en una intoxicación con este glicerí entonces no hay una regla para el goteo es totalmente a efecto para lo cual siempre vamos a tener que caer en lo mismo y por eso yo digo que esto está todo interrelacionado es muy difícil separar todo en la anestesia tenemos que andar hablando ya de signos físicos de profundidad anestésica ni siquiera vamos a hablar de monitores ni de aparatología con los signos físicos de profundidad anestésica bien con respecto al equipo de anestesia inhalatoria nombraste la presencia que en tu equipo tenés un manómetro qué importancia tiene que esté el manómetro presente ahí en tu equipo sí un poco lo habíamos adelantado con el manómetro que toma tiene que ser claro toma presión de circuito en centímetros de agua son manómetros que no se pueden conseguir acá hay que traerlos lamentablemente no hay acá podemos nosotros manejar la presión del circuito de manera tal que siempre se mantenga entre 4 y 5 centímetros de agua para lograr una pipque que es la pip velozmente son siglas en inglés que es positive and expiratory pressure es la presión positiva al final de la aspiración eso hace que no colapsen los alveolos entonces podemos tener mantenido en el tiempo en cirugías largas de cualquier tipo podemos tener ese equipo funcionando sin caer en el colapso alveolar que es uno de los grandes problemas que tenemos en los caballos sobre todo en decúbito lateral en decúbito dorsal la cosa cambia decúbito dorsal yo tengo unas tomografías que mostramos siempre en las charlas de decúbito dorsal con pip cambia y aún más usamos un ventilador mecánico con pip eso sería la progresión pero teniendo un manómetro que mide la presión del circuito uno puede manejar el grado de insuflación de los alveolos en cualquier medio obteniendo todas las bondades que eso nos da una anestesia mucho más balanceada una anestesia más uniforme una recuperación mucho más predecible y en menor cantidad de tiempo bien con respecto a la anestesia inhalatoria ¿hay alguna edad a partir de la cual pueda uno realizar una anestesia de este tipo? ¿en potrillos por ejemplo a partir de qué edad se puede utilizar? eso depende del equipo literalmente dependiendo del peso en el caso de este equipo que vieron la foto ahí es un equipo que por eso digo dependo del peso y no tanto de la edad porque hay razas que llegan al peso en menor cantidad de tiempo son equipos a partir de los 5 o 6 meses dependiendo de la raza que estemos interviniendo si se quiere y el peso le diría que es a partir de los 200 kilos a partir de los 200 kilos no hay riesgo de por más que uno vea que son largos los tubos y demás uno midiendo la capnografía y midiendo la oximetría y la presión para hacer el oxígeno en sangre nos hemos dado cuenta que a partir de los 200 kilos se puede usar tranquilamente ese equipo ahora para animales menores no es que no se pueda hacer inalatoria que no hay equipos para hacerlo acá portátiles que no sean de ventilación mecánica entonces justamente digamos es parte de este proyecto poder volcar a nuestro mercado un gran problema que he tenido yo por lo menos que me he tenido que gastar fortuna fuera comprando equipos tratar de hacer que esos equipos sean accesibles de que se puedan acceder que se puedan llegar a tenerlos hoy por hoy tener un equipo afuera es realmente y siempre fue muy complicado en cuanto a impuestos y aduanas y demás que haya hoy acá en el mercado y hoy por hoy justamente va a haber una versión de este mismo equipo para potrillos desde neonatos recién nacidos hasta los 200 kilos para poder usar anestesia inalatoria campo que es mucho más sencillo de lo que la gente piensa bien bueno voy con dos preguntas más para no hacerlo tampoco tan largo hay una pregunta que está muy buena en donde un colega nos pregunta ¿qué drogas anestésicas debería tener en su maletín teniendo en cuenta que puede existir algún tipo de emergencia u urgencia en la anestesia? bárbaro creo que surge un poco de o sea por supuesto que todo lo que lo que puedan tener es bueno de todo lo que hemos hablado pero yo creo que todos debemos tener básicamente silacina ketamina y si podemos tener silacina ketamina y alguna vención de acepina como un diazepam o un midazolam hoy el Dazam y el midazolam de Richmond vienen en frascos de 20 ml antes o sea todo lo que hay en el mercado vienen de 10 ml al tenerlo en 20 ml hacen que nos puedan durar para más cantidad de inducciones entonces básicamente si pudiéramos tener silacina ketamina y diazepam no midazolam con eso podemos hacer una muy buena inducción y un mantenimiento con vuelo de ketamina tranquilamente por 40 a 45 minutos dependiendo del individuo porque vuelvo a repetir los caballos son un mundo en cuanto a las reacciones a la misma dosis y hasta el mismo peso y la misma raza entre razas por supuesto que hay diferencia pero el mismo caballo incluso inducido en otra oportunidad va a cambiar el comportamiento hay una gran variabilidad individual que hay que tener en cuenta pero bueno yo diría que silacina ketamina y diazepam midazolam con eso andaremos bárbaros si alguien quiere extenderse un poco más y es un poco más fanático puede tener un etegliceril que tiene un vencimiento muy largo y se puede llevar encima pero bueno con una ketamina silacina va a andar muy bien en cuanto a lo que es una urgencia por hipotensión en algún paciente que tengamos anestesiado ya sea potrillo o algún animal adulto ¿qué manejo tenés o qué control tenés sobre la tensión arterial que puedas darnos recomendaciones para poder evitar los accidentes de hipotensión? bien buenísima esa pregunta mirá partamos de la base de que las anestesias a campo en general por el tipo de paciente que uno va a manejar difícilmente tengamos una hipotensión por el tipo de paciente y el tiempo para poder por supuesto para poder saber que estamos ante una hipotensión tendríamos que obviamente poder medirla hoy nadie puede decir que no se puede medir una hipotensión teniendo la posibilidad de comprar en una en una farmacia un manguito de presión arterial en las charlas enseñamos y lo hacemos en la parte práctica también los cursantes nuestros los farmacios fabrican ellos y los usan es muy barato por hoy no es más de 200-300 pesos tenemos un manguito armado para medir presión arterial a campo y no me pondría a medir una castración de media hora a 40 minutos porque no va a estar hipotensio ese caballo ahora en el caso de que lo miramos ahora cuando cuando viene a jugar que tengamos un manómetro encima de golpe como me ha pasado a mí muchas veces y siempre hablo me pongo como ejemplo a mí que realmente no tenía prácticamente cursos de donde agarrarme cuando yo arranqué y sinceramente puedo decir que me han pasado todas cuando de golpe vas a hacer un triple y te dicen a Raulito hacete un triplecito ah lo sumo 45 minutos ya estábamos un rudimentario una fractura rudimentario por ejemplo vamos a hacerla resultó que estaba recontra pegoteaba a los 45 minutos terminó siendo más de dos horas ya no tenía más infusión para dar y que iba a hacer dejar el caballo se para y se vaya con ese pedazo de hueso pegado los tipos seguían ahí y no sé por qué no lo podían sacar entonces ¿qué pasa? ya cuando estamos viendo que el caballo se relaja el tipo de respiración ya es muy distinta empieza a letear el diafragma es más pausada o usamos anestesia inalatoria por periodos superiores a la hora y media dos horas a campo con animales que no están comprometidos metabólicamente pero que sí esa hipotensión va a ser dependiente del isoflurano que estamos usando ahí estaría muy bueno tener la posibilidad de medir pudiéndolo medir y realmente si corroboramos que estamos por abajo de los 70 60 de media se puede tener una que ya sería por ahí larfino pero en general lo que uno hace a campo les vuelvo a repetir no trabajamos con pacientes que estén sujetos a hipotensión ahora detenerla detenerla nosotros o bajamos la cantidad de droga que estamos dando pero muchas veces nos encontramos con la disyuntiva yo bajo la cantidad de droga y se me va a despertar y se me va a ir galopando o va a patear alguien o va a pasar algo no sé si me entienden entonces si hay que bajar el gas de alguna manera tenemos que dar alguna otra cosa para mantener el caballo en el piso pero para no irnos por las ramas en todo ese tipo de manejos que dan para una charla más larga nosotros con dobutamina con una infusión de dobutamina que se compra en farmacia se arma un sallé de destroza al 5 con la dobutamina viene en ampollas de 20 ml que es de 250 miligramos así viene la presentación ampollas de 20 ml de 250 miligramos totales deberíamos poner para medio litro 125 miligramos eso es tan simple como poner 10 ml de esa ampolla en un sallé de medio litro esa infusión va a hacer que podamos manejar la hipotensión del caballo de una manera muy muy fácil como para digamos terminar la explicación el signo de que estamos dando dobutamina además es la taquicardia es una taquicardia que por ahí si aparece bajamos el goteo y desaparece es muy fácil de usar bien con respecto justo vos nombraste la dobutamina y sé que estamos hablando de anestesia campo pero varios colegas preguntan además de la dobutamina que otras drogas de emergencia supongamos adrenalina o doxapram ¿qué otro tipo de fármacos de emergencia utilizás en el caso que el paciente entre en algún paro respiratorio y o cardíaco? tenemos que diferenciar lo que es el paro respiratorio del paro cardio respiratorio o cardíaco si se quiere arrancamos con la peor un paro cardio respiratorio en el caballo lamento decirles que difícilmente lo puedan sacar difícilmente lo puedan sacar así le salten y hagan todas las maniobras tengo un protocolo armado yo incluso en cabuelo para usar como digamos si si entra a ver primero como uno se da cuenta ¿no? ¿qué pasa? cuando uno está trabajando dentro de un quirófano con todos los los monitores prendidos y todos nosotros podemos entrenarnos para adelantarnos a una fibrilación ventricular fibrilación ventricular de acuerdo al dibujo que hace electrocardiobés entonces la única manera de intentar y yo solamente pude salvar uno en los años que estamos y que fue porque justamente lo vimos en tiempo y fuérmulos segundos antes que fibril detectamos la la curva este dimos va una ampolla se inicia con una ampolla de adrenalina cada 100 kilos en bolo lo más rápido que se pueda se abre la dobutamina que ya estaba conectada se abre a chorro la dobutamina se espera un minuto un minuto y medio no más que eso si eso no tiene efecto damos lo mismo la misma cantidad de apoya una ampolla cada 100 kilos de atropina ahí lo que tienen que saber que la combinación de dobutamina con atropina si logramos sacarlo del paro y arranca de vuelta va a tener una taquicardia una taquicardia que estoy hablando de 150 a 180 por un tiempo muy prolongado pero bueno piensen que estaba muerto ese animal que tenga una taquicardia por lo menos está latiendo y habrá que ver qué pasa cuando pasa el efecto pero a rigor de verdad un paro cardiorrespiratorio no es fácil no lo digo yo no lo invento yo hay lugares como la Universidad de Texas donde tienen paletas intracardíacas donde tienen desfibriladores con la potencia necesaria para poder desfibrilar un caballo a través del tórax que son muy pocos lugares que tienen la plata para hacerlo ellos mismos tampoco lo pueden sacar es muy complicado uno puede saltar el tórax y tuve unas maniobras descriptas en la biografía donde uno salta cada tantos segundos en el tórax y adentro de un quirófano con un cólico por ejemplo y un abdomen abierto uno no puede saltar arriba de nada entonces el paro cardiorrespiratorio en el caballo más allá de lo que de lo que les dije pero bueno a campo me animo a decirle que a campo no sucede con los casos que tratamos a campo quédense tranquilos que no vamos a inducir un paro cardiorrespiratorio ahora muy distinto es hablar de paro respiratorio un paro respiratorio inducido por este glicerí guayacólico yo he tenido colegas que han levantado la mano en los cursos y yo estaba aplicando el triple goteo y me ha dicho doctor a mi con esa combinación se me mueren los caballos entonces nos pusimos a hablar del tema y claro es como yo les dije antes o sea esta persona hacía una inducción con este glicerí guayacólico y después lo llenaba de este glicerí guayacólico y que es lo que pasa el triple goteo es muy seguro admite un montón de de sobredosificación pero al final del camino ¿cuál es? es un paro respiratorio no se va a morir el caballo un paro cardiorrespiratorio no no el caballo deja de ventilar pero el corazón sigue latiendo produce una parálisis diafragmática no se olviden que el músculo el diafragma es un músculo esto es un potente relajante muscular el éste glicerí guayacólico que termina relajando absolutamente todo el organismo entonces esa parálisis diafragmática la única manera de poder revertirla es intubando y con algún dispositivo como una gula de manda o metido en un equipo de anestesia inalatoria para poder ventilar para poder hacer una ventilación metiendo una manguera lo que tengamos en mano vamos a intentar en vano de hacer lo que podamos pero no vamos a salvar a nada ahora si ayuda y si he tenido yo muy buena experiencia con el doxapram por un animal de 450 kilos 8 ml 10 ml de doxapram he tenido buen resultado pero no por supuesto con intoxicaciones con este gliceril cuando va a estar todo inhibido no sucede por supuesto a ver cómo evitamos llegar a esto hablemos también un poco de cómo podemos prevenir porque la anestesia se trata también del arte si se quiere de poder adelantarse y prevenir las situaciones entonces cómo vamos a poder prevenir que entremos en un paro respiratorio o bueno el cardio respiratorio ya se lo dije una figuración ventricular que es el que en los casos se previene estando con el ojo ya deformado de mirar y mirar y mirar y mirar y estar todo el tiempo pendiente de los monitores cuando estamos adentro de un quirófano fuera de un quirófano son casos que en general están metabólicamente compensados muy difícilmente nos toque este caso a mí no me tocó nunca pero sí vamos a evitar entrar en un paro respiratorio y si prolongamos en el tiempo una anestesia a campo con los signos físicos de profundidad anestesia tenemos que ver que no estemos planchando demasiado hablando mal y pronto a nuestro paciente y eso lo vamos a saber hacer sabiendo interpretar lo que el caballo le está pasando el caballo nos va a decir lo que necesita el caballo nos va a estar diciendo si sabemos interpretarlo qué es lo que está ocurriendo bien perfecto te voy a pedir que pongas de nuevo Raúl la última imagen donde están tus datos para que se puedan comunicar a tu mail y al instagram si podés vas poniendo eso y te tiro la última pregunta que es sobre cólico si en el caso de la anestesia inhalatoria pueden usarlo en el manejo quirúrgico de un cólico Sí, ¿qué te refieres al equipo al equipo anestesia inhalatoria? No, no totalmente de hecho yo cuando arranqué a trabajar en quirófano no tenía un ventilador no tenía un equipo de ventilación mecánica como tengo el lujo de tener ahora en Cahuel y yo trabajaba en quirófano con ese mismo equipo la versión esa es la versión mejorada yo hablo con el equipo original inglés que tenía yo que no medía presión del circuito entonces operábamos cólicos sin medir presión del circuito pero hoy por hoy este equipo uno puede tener y he llegado a tener caballos dormidos 5, 6, 7 horas así que tranquilamente por supuesto teniendo y esto ya es tema de anestesia inhalatoria ya me estoy metiendo por ahí y los voy a aburrir pero por supuesto teniendo en cuenta que la anestesia inhalatoria espontánea hoy por hoy con las drogas nuevas tanto el isoflorano como el cebo florano si tienen la posibilidad de usarlo no quiere decir son drogas que son muy depresoras respiratorias entonces que el nombre de la técnica diga que es espontánea no quiere decir que el caballo respire espontáneamente toda la cirugía no tenemos que permitir que el caballo deje de ventilar menos de 4 respiraciones por minuto con el alotano no teníamos problema el alotano era mucho menos depresor respiratorio y el caballo ventilaba solo todo el tiempo 6, 8, 7 y no había problema en ese sentido si por ahí con la profundidad de las ventilaciones pero no con la frecuencia respiratoria hoy por hoy si uno lo deja va a estar ventilando una vez cada 1 y 2 minutos el caballo entonces es nuestra responsabilidad que eso no ocurra para lo cual tenemos que bolsear lamentablemente vamos a tener que bolsear si el caballo hace una por minuto las otras telas tenemos que hacer nosotros bolseando y si no por supuesto como dicen varios anestesistas que conozco de otros países y si no compraste un ventilador mecánico muy fácil para ellos pero bueno es así tranquilamente se usa ese equipo para cualquier cirugía de cólico la única limitante que tenemos les vuelvo a repetir como anestesistas nosotros podemos hoy por hoy enchufar a una batería de auto cualquier equipo eléctrico hay unos conversores que yo tengo incluso en la camioneta que tengo podemos hacer cualquier tipo de anestesia del mejor nivel en cualquier lugar la limitante no es lo que puedan hacer los cirujanos por un abdomen como ejemplo abrir un abdomen y sacar un ciego y hacer una enterotomía con las hojas volando a la tierra ustedes saben que el caballo no resiste la esperitonitis así que y de ahí para arriba por eso la limitante que tenemos es las cirugías que se pueden hacer no las anestesias que podemos hacer bien esta es la última porque la han preguntado varias veces en cuanto a un manejo post quirúrgico del dolor utilizas morfina que experiencia tenés con tramadol porque generalmente la morfina los veterinarios no tenemos mucho acceso a ella todavía entonces si en el post quirúrgico se puede usar algo más además de la morfina tramadol lo que pasa es que depende mucho de qué manejo de dolor estés haciendo de qué patología de qué caso a ver por eso depende mucho de qué estemos hablando el manejo del dolor es todo es todo un tema que realmente aprovecho para decir en el caballo no se le da mucha bola habría que darle muchísima pelota hay especialistas en manejo del dolor en otros países con el tramadol no hay mucha experiencia el tramadol se puede usar pero es muy caro sinceramente lo han usado en Cahuel incluso pero por eso depende de qué post quirúrgico no hay mucho para inventar a campo podés usar bueno la morfina la conseguís de medicina humana en ampollas de un mililitro 10 miligramos por mililitro ¿no? qué sé yo para un animal de 400 kilos son 4 ampollas sí es caro para mantener en el tiempo no tenemos morfina de veterinaria yo sé que Rishman ha intentado tener una morfina de veterinaria que lamentablemente todavía no tenemos el uso volvemos al uso de la morfina como opioide y el miedo del hilo que es en general lo que tiene a esa dosis en general no hay hilo pero si vamos a prolongar un manejo del dolor en el tiempo capaz se puede usar el ketoprofeno en caballo que se puede usar tranquilamente entonces los aines en los caballos andan muy bien cualquier cirugía ortopédica en la premedicación a ver aquí voy que no se le abola muchas veces yo no me ocupo y terminamos una cirugía y pregunto en recuperación ¿tiene analgesia? ¿le han manejado el dolor a este caballo? ah no no le damos nunca nada ¿cómo no le damos nada? hay que dar aunque sea una buta una feriobutazona una melumina de flunicin flunicin diré que para ortopedia siempre para ortopédico también se puede usar creo que la dosis de flunicin creo que en un animal de 450 kilos creo que es 1,1 1,1 gligrame si no me equivoco los aines andan muy bien ahora en cuanto al manejo del tramadol es muy caro se usa habrán usado y entre tramadol y morfina me quedo con la morfina y no hemos tenido este problema de hilo ahora cuando hablamos de un cólico es más complejo porque van con bidones donde le meten bajas dosis de ketamina le meten lidocaína hay veces que también se maneja con morfina es muy amplio en cuanto al manejo fino del dolor dependiendo de la patología es muy amplio pero digamos en rasgos generales para cirugía de todos los días a campo fenilbutazona el flunix anda muy bien ojo durante la cirugía de cólico y en el post quirúrgico de cólico como bien dije se usa muchísimo la heliocaína por supuesto que la dosis tienen que tener mucho cuidado para que no se caigan al piso y es muy muy atáxico pero la heliocaína como analgésico anda muy pero muy bien bien perfecto bueno Raúl de parte de todo el equipo de Richmond Vet Pharma agradecerte tu predisposición muchas gracias la presentación fue espectacular yo creo que los colegas van a estar muy contentos ha sido muy claro y muy práctico en todos los ejemplos que diste ahí está tu mail así que quien quiera comunicarse y preguntarte algo más sobre el equipo que seguramente van a consultarte bastante sobre ese tema para armar el equipo de anestesia te pueden mandar un mail ¿no es cierto? o contactarte por Instagram ¿sí? totalmente sí el agradecido soy yo realmente gracias a ustedes por la invitación muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escuchar y bueno estoy a disposición me pueden contactar respondo todos los mensajes así que bueno un abrazo para todos y muchísimas gracias a todos los que escucharon bueno genial y queremos recordarles a todos los colegas que estuvieron conectados que esta presentación está siendo grabada así que mañana está disponible en nuestra página web que es richmondvet.com.ar barra y también pueden encontrarnos en nuestro canal de youtube richmondvetpharma.tv muchas gracias a todos por conectarse y los esperamos el próximo martes 23 de junio tenemos una nueva capacitación 19-30 horas que va a tratar sobre el síndrome de la vaca caída diagnóstico diferencial y tratamiento que le va a dictar el doctor Francisco Montero así que los invitamos también para conectarse el 23 de junio muchas gracias a ustedes gracias Raúl hasta luego gracias